Un saludo especial, pero me lo va a hacer usted cantadito, don Oscar, permítame un segundito, para Iba, para Iba en San Francisco, por favor, y a Mariana, para Iba y para Mariana, hágame el favor y me saluda ahí, con decencia. Que le digo, comenzando la semana, que aquí estamos muy contentos, comenzando la semana, y de paso para mandar un saludo, para Iba y para Mariana, y para mandar un saludito, para Iba y para Mariana, le digo yo, para Anduleando, y muchas gracias que nos están escuchando.